Y este es un nuevo, nuevo Disculpa Preso de ti Ay, me tienes a mí Con tu forma de amar Que me hace mirar Tu cuerpo sensual Que me envuelve a la mar Tus manos, tu boca Que a mí me provocan Se hacen llamarte De llenarme de ti De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Ansias amarte De llenarme de ti De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento La marca de las estrellas Cusco de ti Cusco de ti Cusco de ti Cusco de ti Me tienes a mí, al gritarme así, me seduces a mí Tu cuerpo sensual, que me envuelve a la mar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Se hace lavarte, de llenarme de ti De llenarme de ti, perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento, ansiasis de amarte Al llenarme de ti, perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Disculpe Al llenarme de ti, perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento La marca de las estrellas Tus cumbres Más por el corazón Llegando de ti, perderme en tu cuerpo Tener mi corazón Gracias.